Prensa Nacional, síntesis informativa. El Sol de México. Relanza Ciudad de México, plan contra el turismo sexual. Trabajan con hoteleros. Para la reactivación de este sector en la capital, están muy claros tres objetivos. Impedir el turismo sexual. Reducir los feminicidios que ocurren en los hoteles. Y los ataques a niñas y niños utilizados para pornografía infantil. Nace Fuerza Política Feminista. A 68 años de que las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a ejercer su voto, feministas de todo el país presentaron la agrupación política Todas México. La jornada. Sin control. La violencia en zonas indígenas de Chiapas. Denuncia que se expanden grupos armados político-delincuenciales. En Aldama van seis muertes por ataques contra familias tzotziles. Motonetos se adueñan de calles de la turística San Cristóbal de las Casas. Frente Educativo Laboral de la CENTE. Dirigentes de la Coordinadora acordaron lucha conjunta contra acciones que dañen al gremio. En Morelia hubo marcha de apoyo a maestros de Michoacán. Contraréplica. Con diagnóstico temprano se vence cáncer de mama. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el país es de 17.19 por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Ciudad de México se suma a Semáforo Verde. Pese a la disminución de contagios y hospitalizados en la capital, la Secretaria de Salud, Olivia López Arellano, no descarta una cuarta ola de contagios. La razón de México. Crisis forense se agrava. Peritos solo alcanzan a resolver 4% de los casos. Hay 52.000 cuerpos sin identificar. De cada 160 peticiones por experto, dan un dictamen de 6.4 en promedio. Revela organización o gubernamental. Señalan déficit de personal especializado. Estados con menos peritos. Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Jalisco.